En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media de un reloj tal vez serías Los aleteos de un sesón se le quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido Duré creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ya en tu pecho había escondido El ayupón de una serpiente para herirme A la mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza Yo no te ofrezco más que un pobre corazón A la mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada y alevando tu castigo Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando Pensarán que por tu culpa yo me pido Emborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero hasta cuando dejen tus padres Que andarte cuidando ya vale Cada vez que vengo a verte Siempre me voy tropezando Es que te tomas la suerte O es que me está llovinando Y ándale Pero si vieras tengo mi charco Y mi heraladera y ándale Pero hasta cuando tengo a mi charco Y mi hierba floreando Y ándale Me dice que soy un necio Porque me ha emborrachando Y a pesar de tu desprecio Yo quiero seguir tomando Y ándale Pero si vieras como son lindas Estás borracheras y ándale Pero que de ellas paso las horas Paseando botellas y ándale Mi vida te hubiera dado De verlo querido así Mi vida hubiera pasado Contento y enamorado Viviendo juntito a ti Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amorosos Que se llenan y de cosas Entre caricias mi piel Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Tu viste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto se apagó Amor Amor Si tú la quisiste La debes te perdonar La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Amor con amor Amor con amor Amor con amor Amor con amor Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que tu viste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un serillazo Que de pronto Se apagó En un camión Padajero De esos que van Pa' Sonora Y hoy va avanzado Y con sueño Cuando lluvio Una señora Con unos bocas Con un negro De vera Encantadora Por ahí llegando A los mochis Yo le di buenos modales Le pregunté Que londera Me dijo Que de Nojales Que iba para Magdalena A visitar A sus padres Desde Obregón Hermosillo Platicamos Muy bonito Me gusta usted Para mi voz Y se me arrimó Un poquito Pero en Santana De plano Se dejó Dar un besito Dame otro beso En la boca En la boca Pero que nadie No sea Que importancia Que está borra Agua preta O cananea Y va para Magdalena Ahora voy Pa' donde sea Pensando Pensando en Santana En Santana Hay Guatamán Siempre soy muy maltratada Si no me ha querido Si no me ha querido tanto No me trajera Abrazada A usted lo mando Al putano Para que yo Lo encontrara Guaymas Guaymas y Puerto Peñasco No crean que los he olvidado Y es que dormí entre sus brazos En San Virrio Colorado Y al cantarle a sus ojazos Le canto a su lindo estado Tengo miedo Perder tu cariño Me imagino mil cosas sin ver Al perderte No sé lo que haría Si quitarme la vida O ponerme a beber Eres todo el motivo que tengo Pa' vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Yo te atorco locura Pero pronto Con pasión Yo te conozco Yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Ay chiquitita Me verás en las puras cantinas Me verás en las puras cantinas Gritando tu nombre Y tomando licor Eres todo el motivo de mi amor Pa' vivir en el mundo traidor Porque tu llenas toda mi vida Me das amor, besos, cariño y valor Quiero que me digas amorcito de mi vida Y yo te doy toda locura Quiero pronto Con pasión Yo te conozco Yo te doy toda mi vida Y todo lo que más quieras Demostrándote mi amor Amigos he copiado Mis tristes torrenglones Con lágrimas y duelo De varios corazones Se encuentran afligidos Navera, noche y día Porque les falta en dejar Desabor de la herida Y que un jardín lucido Eresa se perdió Pues ese prado hermoso Se encuentra desolado Las flores se apasionan No hayan consolación Porque les falta en dejar Y el candor tan hermoso Que el jardín adornaba Y le daba malidez Sufren los pajarillos Y te buscan por dos pies Música Errante el pajarillo Que tanto han delirado Con las dulces aromas Que el viento arrebató Música Pues la flor tan divina Y el muerto está apresada Que encuentra algo marchita Y triste su corazón Sufriendo aquellas penas Y llorando un cruel dolor Música Por campos en la ciencia Lloran los pajarillos Yo mis palabras mando A tu grata voluntad Música Y siento que perdones Este triste corrido Que pone mi sentido Con respeto y afán Adiós mi Teresita Por el de mi tallada Música 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 Trae un sentimiento Pero muy Adentro Música En el mero fondo De mi corazón Música Música Viejas decepciones Que me trajo el tiempo Una historia negra Una historia negra De un maldito amor Música Música La mujer que quise Y me dejó Música Por otro Música De seguir sus pasos Y mate a los dos Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por tu amor Música Música Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron cinco meses Veinte años de prisión Música Y aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música La mujer que quise Y me dejó Música Por otro Música Y él seguí sus pasos Y maté a los dos Música Yo no fui culpable Porque estaba loco Loco por los celos Loco por su amor Música Las leyes de la tierra Quitaron mi sentencia Me dieron sin convención Veinte años de prisión Música Yo aquí estoy prisionero Mirando tras la reja Únicamente al cielo Donde se encuentra Dios Música Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy Otoño Gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adevera En cambio yo me pierdo Con cualquiera Aléjate de mí Yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión Es todo lo que tengo Y piel en el amor Lo traigo Te amo lengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la cama Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Con que estoy gozando Con que estoy herido Poeme de afición Amigo de la parra Mi nave sin limón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por la estama Y nunca me entretengo Para ver si me aman Le doy mi corazón Tan solo una semana Y luego sin rencores Dejo que se aleje Si les da la cama Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana un bendigo Mi dicha y mi dolor A nadie se los digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Mi retrato no tiene la cura Del coraje que sientes por mí Me han contado Que lo has pisoteado Que no quieres saber mal de mí Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala no puedes colgar De mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Que la gente que a veces me ha visto Sin preservar les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Desde tiempo dejó de existir Mi retrato solo es un papel Ten en cuenta que no sabe hablar No lo dejes tirado en el suelo En la sala no puedes colgar Que mis hijos lo vean diariamente Que me quieran por medio de ti No les digas que siempre me odiaste Que te escuchen hablar bien de mí Y la gente que a veces me ha visto Si reserva les pueda decir Que yo soy el padre de tus hijos Que hace tiempo dejó de existir Mi retrato Mi retrato Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin carrapatas Que llevo un pal extranjero Que chulo este ver mi vaca Con colitas de borrego 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 El tigre a mí me acompaña Porque ha sido un gran amigo Maestro en la pista chica Además muy percadido Él sabe que en esta chamba Él sabe que en esta chamba Me vuelvo a volar dormido Por allá andan platicando Que un día me van a matar No me asustan las culebras No sé perder y ganar Ahí traigo un cuerno de chivo Para el que le quieren dar Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta que me suman Tampoco me miren feo Me gusta que me platiquen Pero no todo es feo Los pinos me dan la sombra Mi rancho bajas de activos Soy mediano de esta tura Amigo de los amigos Permone que no pues supo Decirme su apellido Adiós Tenemos muchos años Que lo grabamos Y lo grabamos En una plaga Con nuestro gran amigo Juanes Y esto que se llama La jaula de oro Para ustedes Con mucho cariño Con mucho cariño Con mucho cariño Y esto que se llama Este cruce de mojado Mi papeles Mi papeles no he arreglado Sigo siendo ilegal Tengo mi esposa Tengo mi esposa De que me sirve el dinero Si estoy como prisionero Dentro de esta gran nación Tengo mi esposa Tengo mi esposa Y aunque no la sea de oro No deja de ser prision Escuchame hijo, me gustaría que regresara con su vivir a México Why are you talking about that? I don't want to go back to Mexico No way dad Mis hijos no hablan conmigo Otro idioma han aprendido de olvidar de en español Piensan como americanos, niegan que son mexicanos, aunque tengan mi color De mi trabajo a mi casa, yo no sé lo que me pasa, aunque soy hombre de honor Casi no salgo a la calle, pues tengo miedo que vayan y me puedan deportar ¿De qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? ¿Cuántos mil fueres hasta llorar? Y aunque la caula sea de oro, no deja de ser prisionero ¿Qué me sirve el dinero si estoy como prisionero dentro de esta gran nación? Últimamente son más frecuentes tus ausencias Y cada vez es más dudosa tu inocencia, aunque me jures que soy dueño de tu vida Y ya son palabras que me saben a mentiras De mi tiempo acá, tu indiferencia es tan extraña Y van creciendo los rumores que me engañas Y yo que siento tanto amor por ti en el alma Quiero que hablemos porque ya no puedo más Ayúdame a mentiras Ayúdame a creer que no me mientes Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de algún amante Ayúdame a mentira Ayúdame a creer que no hay necesidad Ayúdame a creer porque lo seno Me llenan de valor y de esponsuelo Ayúdame a creer porque presiento Que nuestro amor se acerca a su vida Entre los dos por siempre fue nuestra bandera ¿Qué nos diríamos? La verdad que doliera Algo anda mal entre los dos es el mejor Si hay alguien más, no seas mobarte, habla de gente Quisiera lo que son figuraciones mías Y despertarme de esta horrible pesadilla La realidad es duda y huele a despedida Aunque me duela, quiero toda la verdad Ayúdame a creer que no me mienten Que son solo rumores de la gente Que me amas como siempre o más que antes Que no hay necesidad de alguna amante Ayúdame a creer porque no sé Me llenan de dolor y les consuelo Aunque estoy decidido, te confieso Que si te vas, me vas a hacer llorar Que si te vas, me vas a hacer llorar Con toda la grada que está, su Pedro y Pablo Pedro y Pablo eran hermanos y amigos inseparables Quedaron abandonados cuando murieron sus padres Pedro y el mayor se decían Que a Pablo nada le faltan Pedro habló con interés Tienes que seguir la escuela Tienes muy buena cabeza Y yo me voy a un género escuela Y yo trabajo y tú estudiar Al cabo que el tiempo vuela Pedro se fue para el norte Y cruyó para el otro lado Dijo a su novia Letizia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pero qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas hermano Quiero decirte una cosa Háblate estoy escuchando Conocirás a mi fútbol Es lo que estoy esperando Gracias Dios mío Para haber permitido realizar su vida Mi hermano feliz Yo sé que en el esfuerzo no fue mal Y ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Si tienes cosas difíciles Creo que ya nos conocemos ¿Por qué te borró tu sonrisa? Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pedro, ¿qué es lo que te pasa? Es que lloro un día de cría No es que Pablo fuera malo O que no supo apreciar El sacrificio de hermano Que Pedro supo brindar Que le decía mejor mi hablo Ella sí se porta más No es que Dios Tú me robaste el alma Tú me robaste el amor Tú, esa vez que te fuiste También me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro Quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo Tu aliento y tus labios Que mando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad Pero todo este tiempo he guardado de sed Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Yo te quiero de veras Y si tú no regresas Me voy a morir Muchas gracias Muchas gracias Yo te adueñaste de mi corazón Tu aliento y tus labios Que mando mi piel Porque no pude enamorarme más Tú te adueñaste de mi voluntad En todo este tiempo En todo este tiempo he guardado de sed Y quiero saciarme en ti nada más Y quiero saciarme en ti nada más Ven a mis brazos, vuelveme a querer Escucha lo que tengo para ti Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera Yo te quiero de veras Y si tú no regresas Me voy a morir Gracias A ustedes con muchísimo cariño Un, dos, tres, cuatro Él era un hombre de campo Todos con las manos con nosotros Oriendo de nuevo Junto con nosotros Tenía apenas diecinueve años Su nombre es José Pérez León Tenía un primo lejano Que de mojado se fue Al poco tiempo Al poco tiempo le envió un telegrama Diciendo de pronto José Pues su trabajo Le había encontrado Y sacó algodón Como él Y se fue Y se fue Ahogando el guiando En el adiós Con su mujer Se fue Sin saber Sin saber Que en ese viaje Ya jamás Iba a volver Pobre José Cuando llegó Cuando llegó a la frontera Cuando llegó a la frontera Con Willy se entrevistó En el pollero Más afamado Y astuto De la región Le dijo Pepe Hoy es tal de suerte Mañana Te cruzo yo La madrugada La madrugada De un viernes En una vieja estación Veinte inocentes Pagaban su cuota Y entre ellos José Pérez León Y sin dudarlo A todos metieron En el interior De un vagón Él te cruzo al otro lado Casi siete horas después Fue cuando el aire Empezó a terminarse Y ya nada Pudieron hacer Nadie escuchó Aquellos gritos de auxilio Y la puerta No quiso ceder Y uno por uno Se fueron cayendo Y así Falleció El buen José Y se fue Y se fue Y se fue A cruzar el cielo Con sus ansias De crecer Se fue Sin saber Que de su esposa Un hijo suyo Y va a tener Pobre José Y así termina la historia No queda más que contar De otro paisano Que arriesga la vida Y que muere Como ilegal Ya que el José Que el sueño Se diga Y que a casa Jamás volverá Jamás volverá Los grandes amigos Adoro Y es mucho tiempo Y no he podido Olvidarte Y no he podido Estás muy dentro de mí No temes Sales Por eso vine A buscarte Deja Deja de te vea Me gustaría Saludarte Y te paso decirte Que te sueño Del diario Amando Cuando se nade en el cuerpo, desnuda, excitada, tú rompes mi piel Y hasta te veo dormida en mis brazos, vivo despertándote Una y otra vez Amor, voy a perder los estímulos Si no logro que vuelvas a estar conmigo Amor, sé bien que fue una aventura Y ojalá que se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía que irremediablemente me ame Tan solo de pensar que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está, late que late Amor, yo solo sé que fue una aventura Y ojalá y se vuelva a repetir Sería un reencuentro de amor inolvidable Mi fantasía que irremediablemente me ame Tan solo de pensar que te vuelva a besar Mi corazón nervioso está, late que late Mi corazón nervioso está, late que late Soy el jefe de jefe, señor Soy el jefe de jefe, señor Me respetan a todos los niveles Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar en papel Porque a mí el periodista me quiere Y si no, ni a mis casas se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron Ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años No pienso dejarles el puesto Donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado Manejar los contactos que tengo Muchos quieren escalarme al canal No más miro que se van cayendo Han querido arañar mi corona Los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua Y también sé que gana la altura Muchos creen que me busca el gobierno Otros dicen que es pura mentira Y de arriba no más me divierto Pues me gusta que así se confundan En las cuentas se lleva una regla Del uno que gana hasta el cien El que quiera ser hombre derecho Que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busquen genteza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe de jefe señores Y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden jamones Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra de la Ramón Para que no le esté duro el sol Y por que no le esté duro el sol ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar, este cariño ardiente como el fuego, si se que el fuego se tiene que apagar? ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como tres veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente somos lo mismo a mí mismo? Si antes que tú yo había tenido otros amores, que en su momento hizo tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se levantan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Porque voy a llorar cuando te alejes y digas que ya no regresarás. Es cierto que me duele que me dejes, pero como tres veces ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar cuando me abandono, si mi pariente hizo lo mismo a mí mismo? Si antes que tú yo había tenido otros amores, que en su momento hizo tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se demandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Si antes que tú yo había tenido otros amores, que en su momento hizo tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se demandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Si antes que yo había tenido otros amores, que en su momento hizo tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se demandan flores, y tú ni flores vas a recibir de mí. Si antes que yo había tenido otros amores, que en su momento hizo tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se demandan flores. Si antes que yo había tenido otros amores, que en su momento hizo tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se demandan flores, y cuando alguien muere siempre se demandan flores, y cuando alguien muere siempre se demandan flores. Hiroijo Epifuano Vargas, prefijo Epifuano Vargas, Teresa más de escapar. Tengo un amigo en España, allá se puede esperar, me debe muchos amores, y que tendría que viajar. Cuando llegó Amelía, luego le cambió la suerte. Con don Santiago Pisterra, juntaron bastante gente. Compré y mire en tiempo lugar, para los dos continentes. Manolo Césped dijo, Teresa es muy arriesgada. Le venden la droga a Francia, a África y también a Italia. Hasta los rusos le compran, es una tía muy pesada. Supo aprender el acento que se usa por toda España. Demostró su jerarquía como la más novedad. Mucho lo sorprendió, Teresa a la mexicana. A veces de piel vestía de su tierra, se acordaba. Con botas de cocodrilo y de abestula chamaca. Oseba a circo piteado, tequila cuando brindaba. Era la reina del sur, aquí en su tierra. Teresa la mexicana, al otro lado del mar. Una mujer muy valiente, que ninguna van a olvidar. Un día desapareció, tenés a la mexicana. Dicen que está en la piscina, otros que viven en Italia. En California, Miami, en la unión americana. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos. Gracias mis amigos, me dan la oportunidad de venir a complacerles con sus canciones. Un, dos, tres, cuatro. Por favor. Baú. Música. Por favor. Música. Voy a amaldarte el papel Escrito con letras de oro Para que sepas lo mucho Que te quiero y que te adoro Y lo ves medio borrado Es por el llanto que lloró Por el pobre y mi despreciaste Pero a ti no valgo nada Te deslumbró más el oro Que el amor que yo te daba Y el recuerdo que lleva Y si no lo borra nada Música Alza los ojos y mira Lo que está escrito en el cielo Tu nombre y el mío formados Con estrellas y luceros Para que si alguien te quiere Sepa que yo fui al primero Música Ya con esta y me despido Música Para que el mundo Dicen que venían del sur En un carro colorado Trayas y amiguitos Música 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 Una senada lloraba Un inmigrante gritaba Que no vieran el carro Por que lo registraran Y que no se resistirán Porque si no los mataban Surgió un M-16, fue privado que fue el aire El parón de una patrulla se vio volar por el aire Así empezó aquel combate, ¿dónde fue aquella base? Y si alguien no quita nada, esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto, ya no podrán declarar Y yo lo siento, porque yo no sé cantar De los siete que murieron, solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo, los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen, irán colino al infierno Dicen que eran del cantil, otros que eran del altar Hasta por hoy dicen muchos que procedían del parral La verdad nunca se supo, nadie los fue a reclamar ¿Cómo te atreves a juzgarme mis errores? Si tú has hecho cosas peores, no eres tú mejor que yo ¿Con qué derecho juzgas todo lo que he hecho? Si tú sembraste en mi pecho la maldad y la traición Yo no era mal, tenía la mirada buena Mi alma siempre fue serena, conocía la ingenuidad Y te creían, cada frase que decían Las caricias que me hacían, eran mi felicidad Pero me usaste como algo desechable Dime quién es más culpable, mi ignorancia o tu mal Si Dios se espera, hasta el día que yo me muera Para juzgarme, al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y desfila en mi equidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu parcerá Si Dios se espera, hasta el día que yo me muera Para juzgarme, al llegar al más allá ¿Quién eres tú para juzgarme estando en vida? Si tu alma está más perdida y desfila en mi equidad ¿Por qué me juzgas si yo soy una obra tuya? Si aquí alguien tiene la culpa, eres tú y tu parcerá ¿Por qué me juzgarme estando en vida? 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 Con mucha vanidad y llenvo salto ¿Por qué me juzgarme estando en vida? 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 Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Y siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada Y siempre me he entregado a lo derecho Dormiste de mis brazos agotados Después que te saciaban mis caricias Lo nuestro lo practicas a tu modo No más por presumir que eres muy lista Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua A ti te gusta regalar tu cuerpo A mí me gusta regalar el alma Lo único que sí dijiste es cierto Que somos como aceite y como el agua Yo siempre me he entregado a lo derecho Y tú de dar amor no sabes nada 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 Y tú de dar amor no sé Audio jungle Audio jungle Amor y el Chaco 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 Amor y el Chaco